Mi pregunta es, ¿está la historia del cuerpo-miente sostenida y contenida en un solo pensamiento que aparece y desaparece al mismo tiempo, ahora? Sí, la historia del personaje, del cuerpo-miente, se sostiene y está contenida en un solo pensamiento que aparece y desaparece al mismo tiempo, o sea, ahora, 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 ¿no? Yes, outside or apart from your current thought, where is your history, your story? ¿Dónde está tu historia fuera del pensamiento actual? Yes, there's no story, but then it's like a thought, my mind says that I met you yesterday and last year, but my experience says it's the first time I see you now. Mi experiencia me dice que esta es la primera vez que te veo ahora, pero la mente, el pensamiento me dice que te conocí el año pasado o hace tiempo. ¿Qué es la memoria? ¿Es simplemente una creencia? Your question really is, what is time? Tu pregunta realmente es, ¿cuál es el tiempo? Pero sé lo que es el tiempo. Memoria y el tiempo son la misma pregunta. Ok, let me try to give an image of, let me try to give you an image. Voy a intentar darte una imagen. Imagine consciousness as a vast, open, empty, infinite space. Imagínate la consciencia como un espacio abierto, vasto e infinito. There are no objects in it, no experience, no world, no person. No hay objetos, no hay experiencia, no hay mundo, no hay persona. Para poder conocer la experiencia objetiva, infinite consciousness must seem to cease being infinite. It must become finite. La consciencia infinita debe hacerse finita, debe parecer que deja de existir. Because all experience is finite or objective. In other words, Mary's infinite mind has to contract into Jane's mind. En otras palabras, la mente infinita de Mary se tiene que contraer en la mente finita de Jane. Para que pueda haber experiencia, la consciencia infinita se tiene que contraer y convertirse en una mente finita. So visualize consciousness as a open, empty space. Visualize consciousness as a open, empty space. And visualize consciousness contracting upon itself and becoming a little ball or a sphere in the middle of this space. Imagina cómo la consciencia se contrae en sí misma y se transforma en una pequeña bola en el centro de la esfera. Te puedes imaginar un papel y el papel se ha ido contrayendo y en el centro del papel queda un círculo. Un círculo que se ha dibujado con una línea perforada de agujeritos. No es una línea sólida. La mente finita no está claramente distinguida de la consciencia infinita. La mente de Jane no es claramente distinta de la de Mary. Una es una limitación de la otra. Imagina que esta consciencia se contrae y hay una mente finita en el medio de la consciencia. Todo lo que experimenta esa mente finita tiene lugar dentro de ella. Aunque todo lo que hay en la mente finita es la consciencia infinita, todo lo que hay en la mente de Jane es la mente de Mary. Pero cada una de nuestras mentes es una contracción o una limitación de la consciencia infinita. Y por lo tanto cada una de nuestras experiencias es limitada porque tiene lugar dentro de la mente limitada. ¿Estáis conmigo de momento? Ahora, la frontera alrededor de la mente finita es porosa. No hay una división clara entre nuestra mente y la consciencia, obviamente. Así que la información pasa constantemente del campo más amplio de la consciencia a nuestra mente finita. Por ejemplo, cuando tenemos un sueño por la noche, nuestras pequeñas mentes finitas se expanden. Y el campo de experiencia durante el sueño es más amplio que el campo de experiencia durante la vigilia. Imagina que la mente que sueña es un círculo más amplio en la página. Entonces, la mente que sueña tiene acceso a más contenido de la consciencia infinita. Y de hecho, esta es una de las funciones de los sueños, es traer más información del campo más amplio de la consciencia a nuestra mente. Un artista, por ejemplo, es una persona cuya mente se expande un poco más allá de la mente de las otras personas. Y un artista lo que hace es traer más información. Y un artista lo que hace es traer información que está en el campo más amplio de la consciencia, la trae a la mente finita a través de su arte. Con ese modelo como trasfondo, vamos a tu pregunta sobre la memoria. Cuando un pensamiento o una imagen entra en la memoria, parece venir de fuera de nuestra mente. Parece existir en lo que llamamos el pasado. Y algo que existió en el pasado parece venir al presente. Así que cuando tenemos un recuerdo parece que estoy experimentando ahora algo que experimenté en el pasado. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Ahora, ¿podría ser que lo que nosotros consideramos el pasado no es el pasado en el tiempo? Sino que está ocurriendo ahora en la consciencia, pero fuera de nuestra mente finita. Así que todo lo que está fuera de la experiencia de nuestra mente finita, lo sentimos como si no estuviera ocurriendo ahora. Como si estuviera ocurriendo en otro momento que no es ahora. Y eso lo llamamos el pasado. Pero quizá no sea el pasado en el tiempo. Quizá no haya tiempo. Quizá solo haya eternidad. Quizá solo haya ahora. De hecho, esa es nuestra experiencia. Y lo que parece ser el pasado es lo que ocurre fuera del compás de nuestra mente estrecha. En otras palabras, quizá el tiempo es lo que soy. Quizá el tiempo es lo que la eternidad parece cuando lo miramos a través del prisma de la mente. Y, de hecho, esto está alineado con nuestra experiencia. ¿Alguno de vosotros ha tenido una experiencia que no sea ahora? ¿Alguno de vosotros ha tenido una experiencia de algo llamado el pasado? ¿Alguno de vosotros ha dejado lo que llamamos el ahora y ha ido ahora a lo que llamamos el pasado? Intenta salir del pasado y visita este lugar que llamamos el... Perdón, intenta salir del ahora y visitar lo que llamamos el pasado. ¿Puedes hacer eso? Pero entonces es una creencia que todo ha pasado. Me parece que todo está fresco, nuevo, ahora. Y no he tenido la experiencia de ser nacido. ¿Sabes lo que quiero decir? Es todo en mi mente. Pero podría ser que lo que estás diciendo ahora es una intuición de cómo son las cosas realmente. Pero cuando la realidad se filtra a través de las limitaciones de cada una de nuestras mentes, la realidad aparece temporal, finita y limitada. Te voy a dar otra imagen, toma un libro, una novela. Y la novela es una historia de la vida de una mujer desde que nace hasta que muere. Así que la novela habla de cien años a lo largo de la vida de una mujer. Todo el contenido de la vida de esta mujer está presente simultáneamente en esta novela, en el libro. Pero tu mente, debido a sus limitaciones, solo puede leer la novela página a página. Así que aunque la novela completa está presente ahora, debido a las limitaciones de la mente, ese ahora eterno aparece como el tiempo. Es el tiempo que parece que experimentas en la novela o en la mente. En la mente. Y sin embargo ahora tu mente está siendo informada con información que está fuera de tu zona de confort. Así que estás notando, por ejemplo, toda la historia de mi vida está contenida en un solo pensamiento. O esta experiencia ahora mismo es totalmente nueva y fresca. Así que estos tipos de experiencias están empezando a erosionar la visión convencional de la realidad. Tu mente está siendo informada por material que no está alineada con la visión materialista. Y eso hace que te vengan estas preguntas y observaciones. Esto es lo que es la intuición. Cuando la mente es informada por un reino de conocimiento que está fuera de sus limitaciones actuales. Quizá no puedas formular claramente tus intuiciones. Pero de todas maneras esta intuición está molestando a tu mente. ¿La memoria realmente prueba la existencia del tiempo? Después de todo, nunca he experimentado el pasado ni el futuro. Solamente experimento el ahora. ¿Y cuántos ahora he experimentado en mi vida? ¿Cuántos ahora habéis experimentado en los últimos diez minutos? ¿Diez, veinte, cien? ¿Cuántos ahora hay en la experiencia? ¿No es siempre el mismo ahora? ¿Es el ahora algo que dura en el tiempo? ¿Estáis experimentando el ahora? Estáis en una posición muy buena para explorar el ahora, porque es vuestra experiencia. ¿Cuánto tiempo dura el ahora? ¿Es vuestra experiencia que el ahora dura en el tiempo? Cuando empezamos a explorar nuestra experiencia, incluso cuando empezamos a rascar nuestra experiencia, el modelo convencional, incluso cuando empezamos solamente a rascar en la superficie de objetos y materialistas... No tenemos que ser físicos ni materialistas para... Solo tienes que ser un investigador honesto. Y eso significa que seamos rigurosos con la evidencia de la experiencia. Eso es lo que significa ser un investigador honesto, uno que es suficiente corajoso para reliar solo en la evidencia de la experiencia. Eso es un verdadero investigador, el que tiene la valentía suficiente para simplemente utilizar la realidad de la experiencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!